Biglieri, extremo por la zurda. Enormes condiciones técnicas, es hábil, tiene buena pegada, movilidad y voluntad para sumarse a la recuperación de la pelota. Matice el juego, sabe de pausa y toque, dos elementos esenciales de un gran jugador. Confía en su gambeta, elude lo que se le pone por delante, una mirada fina y penetrante para detectar la pelota de gol. Las piernas son palancas cortas que permiten un freno y una aceleración violentos. El bajo centro de gravedad le facilita el equilibrio, está lesionado. Sí, una molestia en el posterior derecho, ya venía del partido con Espoli, así que bueno, hoy la verdad que me molestó cuando arranqué la práctica, así que hice un trabajo diferenciado con el profe. Biglieri, el más cuidadoso receptor de balones, el que cada vez que es habilitado, medita inteligentemente el destino del balón. Con temperamento y una índole especial para jugar un partido caliente, sin entrar en la vorástine confusa que a veces fabrican los demás. Sin errores en las entregas, claro y dúctil, moviéndose para facilitar el toque de sus compañeros. Por todos los sectores de la cancha, protegiendo la pelota con elegancia. Es solo una sobrecarga del partido allá del barro. Biglieri tiene pausa. La maneja, recibe y encara siempre buscando el hueco para imponer su pique. Ese arranque de 100 por hora se transforma en 20 por hora en el momento de definir. Frena sobre la pelota, aunque le pisen los talones. Va rápido, define lento, gira, va, va siempre, varía la velocidad, el movimiento, frena, un toque corto o largo, recibe otra vez. Y entonces, si va al área, sorprende llegando por caminos distintos.